Una organización de malhechores Parlemos un poco de la operación ¿Qué al sujeto? El sujeto se llama eulogio Tenían el parruayo perfecto Que si esa operación falla Alguien va a perder la cadena Jefe, no hay forma de que a eulogio le vaya mal Su única misión era entregar la tambora Hasta que Se armó el lío Telemicro 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 Una película de Francis Disla El indio ¡Espachillo! ¿Usted me conoce? Claro que lo conozco Es más, lo estamos esperando con los brazos abiertos Ellos esperaban ¿Y usted quién es? Yo soy el pintor Dos ladrones al acecho Ese tipo va para Puerto Rico A tirar dinero para arriba Y nosotros lo que tenemos que hacer Y uno que es Quintó los tedis No permita que este hombre se me muera en los Estados Unidos Y su conciencia No le pierde ni pie ni pisar ¿Qué es eso, bro? A ese tipo le firmaron los papeles Unos diamantes Dos ladrones Y un muerto Es Un lío en dólares Fausto Mata No, no, no Taco yo no llevo, no Manolo Osuna ¡Prepárate que te cuaroñé de abajo para arriba Para que no se te cure la infección! Lumilizado Dígame que le está llegando muy bien el calorcito Porque con este frío que es usted se puede morir Si no le da calor, ¿usted sabe? Julio Gasset Morrer con pintor sin pintura Es como un barrio sin fritura ¿Qué hay que hay que hay? ¿Qué hay que hay? Filip Rodríguez Ladronazo Rosy Jony Estrella Like a flower Tony Pascual Pachulín ¡Golpea! Michael Miguel Holguín ¡Está castigado! Alza Insanitana Un lío en dólares Desde el 14 de agosto Solo en Cines